muy buenas guapis bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal hoy os traigo un vídeo muy especial ya que es una colaboración con mi querida maría gnails si aún no la conocéis en la cajita de información os voy a estar dejando el enlace a su canal para que paséis a visitarla y la dejéis un bonito comentario porque estoy segura que os va a encantar perdonar también antes de empezar a explicaros un poquito de qué va a tratar el vídeo mi voz estoy un poquito mala sigo acatarrada no me terminó de recuperar y vuelvo a caer y así llevo un tiempecito no soy la única lo sé pero bueno aquí estamos intentando estar mejor poquito a poco y aunque no tengo una voz muy buena ya sabéis que me gusta hablaros en los vídeos y bueno aquí estoy hablando como se estaba comentando maría y yo estuvimos hablando y hablamos siempre y estuvimos hablando de hacer una colaboración juntas hacer un vídeo y bueno después de estar hablándolo yo la comenté que estas uñas estaban muy de moda y que por qué no hacíamos unas uñas de colores y así de paso también aprovechaba y usaba estas mezclitas de organic que me encantan y que no he usado todavía llevo con ellas como tres años o cuatro y aún no las he usado si no recuerdo mal solamente las he usado para hacer una muestra en un muestrario que ya enseñé en su momento cuando me la regalaron así que por fin la voy a usar en mis manos y qué mejor ocasión para hacer una colaboración con maría como estáis viendo voy a hacer cada uña de un color y son colores súper llamativos son neones y tienen muchísima decoración es bastante difícil manejarla y colocarla en las uñas así que decidí ir cogiendo perlitas muy pequeñas para ir rellenando los huequecitos como podéis ver ya que si las cogía un poquito más grandes cogía muchísima decoración hay decoración para regalar estoy pensando en sacar parte de la decoración ya que tiene bastante porque según cogía perlas que eran medianas o grandes como digo se venía con el acrílico muchísimas no sé flores gotas tiene muchísimas cosas aparte de purpurina milicola de sirenas el pigmento que son sus pigmentos neones perdón pues tiene como veis flores en los símbolos de la paz gotas cuadraditos tiene muchísima muchísima decoración es uno de los porqués me gusta esta colección que se llama sundance creo que es perdonar mi inglés en la pantalla os voy a ir enseñando cada color que fui usando no los voy a decir porque seguramente los digo mal así que simplemente os voy a dejar ahí en la pantalla el botecito como siempre que puedo o lo hago y así si os gusta pues ya sabéis en la página de organic lo podéis comprar y bueno deciros también que ya tenía las uñas preparadas obviamente me dio una capita de deshidratador y una capita de primer y puse una capita de acrílico transparente para que no pigmente mi uña ya que bueno como veis y os he dicho son pigmentos muy llamativos son neones y si no das esa capita de acrílico se puede pigmentar tu uña y bueno pues eso coger color así que yo siempre que pongo colores en las uñas suelo dar una capita de acrílico transparente primero y ahora como veis simplemente una uña de cada color es son estileto y a un tamaño creo que era tres no no estoy segura porque me quité el set anterior y lime y no medí la uña pero más o menos si un dos y medio tres no no eran muy largas tampoco también me está costando un poquito porque estoy haciendo las con la mano no dominante me las hice en la mano derecha así que bueno con la izquierda no estoy muy suelta todavía antes estaba más suelta porque cuando iba al instituto escribía con las dos manos pero ahora prácticamente solamente uso la derecha así que me cuesta un pelín todavía pero bueno bastante bien se me dio yo creo ya me diréis vosotras elegí estos colores porque son los que en ese momento más me gustaban y creo que compaginaban mejor entre ellos ya que bueno obviamente sólo tengo cinco dedos y las colecciones de organic traen ocho colores por lo menos esta tiene ocho colores y elegí estos cinco que eran amarillo naranja este azulito en el dedo índice utilizo un moradito y en el dedo pulgar utilicé un rojo que veréis al finalizar el vídeo cuando os enseño ya el resultado final y me encanta me encanta toda la decoración que tiene como he dicho es un poco difícil trabajar con ella pero me gusta muchísimo así que aunque tarde un poquito más porque tenga que ir cogiendo perlitas pequeñitas no me importa porque creo que la colección es tan bonita que merece la pena quería agradecerle a maría que ha sido la que me ha invitado también a hacer la colaboración yo no suelo invitar a nadie porque no sé me da cosita preguntar pero bueno si estáis viendo el vídeo y queréis hacer una colaboración me lo podéis dejar aquí en los comentarios o me podéis contactar por instagram por facebook por twitter por cualquier red social en la cajita de información estarán mis redes sociales para que si queréis hacer alguna colaboración me escribís y lo hablamos y yo encantadísima de hacer colaboración con todo el mundo que quiera son unos colores un poquito opacos quizás podía haberle puesto un tono a la base del color que iba a poner encima de la mezclita pero bueno en ese momento no se me ocurrió y tampoco me desagrada que sean semi traslúcidas cuando les da el sol se ven un poco traslúcidas pero bueno como he dicho no me desagrada me gusta muchísimo y creo que es una manera de hacer un poco diferente este estilo de uñas que se está volviendo tan tendencia últimamente sobre todo en instagram y bueno también ya sabéis que traemos todo aquí a youtube y me gustó me gustó muchísimo tenía muchísimas ganas de probar esta tendencia y no quería hacerlo de colores sólidos sin tener nada más soy o de ir súper simple o de ir extravagante total o muy cargada y me gustó esta idea y bueno al final me gustó muchísimo el resultado estoy bastante contenta con mis uñitas son unos colores impresionantes como siempre os digo la cámara no deja apreciar lo bonitas que son estas mezclas pero bueno si las tenéis lo sabéis y espero que podáis apreciar lo bonito que brillan luego en el vídeo recordaros nuevamente que en la cajita de información estará el enlace al canal de maría para que paséis y veáis la colaboración que hemos hecho juntas y obviamente si os gusta su canal que estoy segurísima que si os quedéis ahí le dais vuestro apoyos o suscribáis y por qué no dejarlo a un comentario diciendo la que venís de aquí de ver mi vídeo ya que eso me haría muchísima ilusión y bueno qué decir de maría pues que la he cogido muchísimo cariño y muy poco tiempo porque hablamos cada día nos damos los buenos días las buenas noches nos contamos qué tal va el día nos contamos problemas que podamos tener no sé creo que somos un apoyo mutuo y estoy muy muy agradecida con ella en todo lo que está haciendo por mí el simplemente hablar para desahogarnos para tener a alguien ahí que te dé ánimos así que nada lo dicho que muchísimas gracias por estar ahí para mí y que espero que sea por muchos años que muchísimas gracias por invitarme a esta colaboración y que espero que te guste el diseñito que he hecho para nuestra primera colaboración una vez que ya hice la base de las uñas engapsule limé pulí que no os lo dejé en pantalla para que no se hiciera eterno ya que os quise enseñar cómo ponía en cada dedo las mezclitas y bueno como iba poquito a poquito tardé bastante y ya iba a ser un vídeo muy largo y simplemente os he ahorrado esos pasos como veis ya están las uñas encapsuladas limadas pulidas y limpitas y les voy a poner este top coat que es el que estoy usando últimamente el de IBD que me encanta deja un brillo increíble y encima no hay que limpiar luego ninguna capita pegajosa así que genial doy una capita a cada uña y lo metí a curar en lámpara luego le pongo un poquito de aceite para cutículas a los deditos para hidratar siempre hay que hacerlo no os olvidéis y ya está este es el resultado espero que os haya gustado como he dicho antes a mí me encanta son unas uñas muy llamativas pero también muy de moda que creo que cualquier color puede quedar bien los he visto en pasteles en neones con purpurina con efectos la verdad es que es una pasada quedan genial de cualquier manera aquí tenéis el set completo espero que os haya gustado muchísimas gracias por ver y comentar os recuerdo en la cajita de información estará el enlace del canal de María y nada muchísimas gracias nuevamente si te ha gustado dale like y comparte ya que eso me ayudaría muchísimo y también te lo agradecería muchísimo y nada que disfrutéis muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!